No, güey, no... Güey, me está doliendo Antes de seguir viendo este video Amigos, les quiero decir que este video ha sido patrocinado Por una aplicación a cual se le conoce como OneSbet, y que es OneSbet Es una empresa global de apuestas o casa de apuestas La cual te permite apostar en lo que tú quieres Si tú eres una persona a la cual te gusta estar apostando Por medio de aplicaciones y todo esto Pues esta aplicación es ideal para ti Un ejemplo muy rápido que les puedo dar Sobre esta aplicación, si a ti te gusta cualquier tipo De deporte, no sé, el fútbol, ya que es Un deporte muy popular, no sé, le vas Al Barcelona, al Real Madrid, al Juventus Al Manchester, o al Atlético O a cualquier otro equipo Europeo, pues esta aplicación Es ideal para ti, ya que tiene una de las Grandes ligas en ese deporte Y no nomás eso, sino que sus pagos Son muy, muy confiables Muy seguros, y más que nada, muy rápidos Como están viendo aquí les estoy poniendo la aplicación Para que se den una idea de lo que hablo Para que la conozcan un poco mejor Como ven es tanto compatible como para iPhone, como para Android Así que aquí en la descripción les voy a poner El link de la aplicación Por si gustan ir a registrarse Se registran con mi código, el cual es JuanTV, una vez que se registren Van a obtener la oportunidad de ganar hasta Un bono de 100 dólares Sí, lo escucharon muy bien 100 dólares para que lo gasten O apuesten más que nada En lo que ustedes quieran Y así van a empezar a generar dinero Fácilmente, créanmelo Así que una vez que ya sepan esto Aquí abajo en la descripción se las dejo Van, la visitan, la descargan Empiezan a apostar dinero A ganar dinero fácilmente Y pues ya nada amigos Continuamos con el video Ok amigos, vamos a iniciar ya con este video El cual es un video bastante, bastante chido Ahorita me estoy riendo porque Me estoy imaginando el momento de hacerle la broma a Cubby Y bueno, sí, ahorita como les acabo de decir Vengo con Cubby ¡Qué rollo! Ahí anda Cubby amigos Así que él no sabe que le voy a hacer una broma Él ahorita pues está practicando Pero bueno, vean Traigo sangre artificial o sangre falsa Como la conozcan El cual pues va a ser para hacerle la broma a Cubby Este, ustedes saben que Bueno, no sé si llegaron a ver si el video Donde Cubby se hizo pasar O más que nada fingió una caída Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Dale, dale, dale, dale! No sé si recuerdan que Cubby fingió una caída hace tiempo Y es por eso que Dije, ok, pues le regresamos la broma El cual pues también voy a fingir una caída Donde me sale bastante s*** Y todo eso obviamente con la sangre falsa La verdad no sé cómo voy a hacer este tipo de video No sé cómo se me vaya a ocurrir la idea No sé si me voy a dejar caer O estamparme contra una rampa La verdad no sé Pero bueno, ya saben qué onda Todo sea por Ahora sí que darle la venganza a Cubby Por haberme hecho esa broma Así que pues Comenzamos con El video ¿Lo grabaste? Sí Ah, me dolió Qué buen tour Mira, aquí está chido ¿Eh? Aquí está chido ¿Llegamos? A descansar o algo Ya para irnos Que ya me aburrí Ah, estoy un perro Qué chido, ¿no? Nada, llega Ok Ok, vamos a empezar No sé, pues No, no mames ¿Qué? Casi pisa esta madre Mira Arre, pues entonces ¿Qué hacemos aquí? No sé ¿Te quieres venir para acá? ¿Una tiendita? Ah, hasta allá Te toca, te toca ir Yo hace rato fui por la pizza Arre Ahí está Arre ¿Qué? Sí o voy yo ¿Ves tú? Deja la mochila No, para yo darle Y ya para irnos Arre Si te compras algo Hace rato yo fui por la pizza ¿Sí o no? ¿Qué quieres, pues? ¿Gatorade? Arre, pues Va ¿Ten dos de veinte? Sí Tengo uno de veinte Y uno de treinta Arre, el de treinta El de doscientos Pues más fácil Ten Por si me sobra Y pues ya Este, un Gatorade Si te quieres comprar Arre Y ya cállete, pues Mande Ay, uy, uy, uy Casi me ve Mande ¿De qué sabor? Del azul, del rojo Del que sea Menos de De lima Arre, de lima No, de lima no Porfa Ok, vamos a empezar a hacer esto Voy a dejar aquí los audífonos Voy a poner a grabar esta cámara Mierda, tengo que ser rápido porque no sé si se vaya a tardar este güey Voy a dejar aquí todo Para esto me traje un trapo El cual es para limpiar la sangre O más que nada para no mancharme la camisa Así que vamos a hacer esto lo más rápido posible Voy a fingir la caída, obviamente la cámara ya está grabando Esta cámara la voy a poner, no sé Aquí, me tengo que quitar el gorro No sé por qué me lo puse Pero bueno, va, este Me voy a echar Aquí la s*** Lo que no quiero es mancharme Así que pues, vamos a Creo que ahí está grabando bien Vamos a echarme Se siente bien feo No creo que me oscurra para que no se manche la camisa Pero bueno, la verdad no sé cómo se esté viendo esto Pero Creo que ya se ve bien No sé cómo se vaya a ver Pero Vean esto, vean esto No sé cómo se esté viendo amigos, pero bueno Voy a dejar aquí la cámara Que no quiero que me vean aquí los policías Porque hay policías Y se van a sacar de onda Así que, oh, mierda Estoy tirándose al c*** No, 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 no Voy a hacer como que me caigo O como que me caí No sé, la verdad no sé cómo voy a hacer esta broma Pero Vean esto No sé cómo se vea Pero Kubi ya se tardó Y Lo único que no quiero es mancharme Esta cabrón Vamos a ver Ahí viene Creo que no me salió Pero bueno No creo que me haya visto que me caí Cubi Me voy a tapar Ah, güey Me caí, me caí Ve, güey Güey, qué pedo A ver Güey, me duele No, 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 no Ay, cabrón Güey Güey Güey, en la mochila tengo un trapo, güey En la mochila, en la mochila Córrele Mierda A ver si no ve que tengo ahí manchado el trapo, güey Espero que no Creo que no Güey Pásamelo, pásamelo A ver Mierda Hijo, no seas maldito, güey Mierda, güey Güey, qué ¿Qué hago, güey? Güey, ah, me duele, me duele Ah, no, me estoy mareando ¿Qué hago, güey? Marca la lombola, no sé, güey Aquí debe de ver No, güey Güey, me está doliendo No, no Me estoy mareando, güey Güey, no seas maldito Espérate, güey Mierda Espérate Hijo de su puta madre Ah, no mames Ah, güey Güey, güey, haz algo, güey No, espérate, espérate Por aquí hace rato vi a alguien que estaba vestido de paramédico, güey Por favor Aguenta, espérate, la voy a ver la lombrocha ¿Cuál es? Ah, no me lo sé Es el 9, 911, creo A ver No sé cómo estuvo, o sea, quiere ser 360 y se me dobló el... ¿Bueno? ¿Sí? Mierda No, no, no te cre... ¡Ey! ¡Cubi! Ya, no, no, no Cuélgale, güey, no No hace falta, güey Sí, aquí en el... En el este, en el... No, no te... Es broma, güey, es broma, es broma, es broma No seas mamón Cuélgale, cuélgale, cuélgale Que me entró la boca, güey Es broma, güey Es broma, güey Güey, ve mi puta celular, güey Güey, si nos estabas marcando Se manchó, güey Güey, ¿cómo me veo, güey? Güey, no seas mamón Me están temblando en las pu** manos, güey Me manchó, es su p*****, güey Güey, güey Dicemión, chif Dicemión, chif Ok amigos, vamos a empezar ya con la propuesta de este video El cual va a ser una propuesta muy chida Estuve descansando un rato Obviamente para agarrar energía Ya había pensado en esto El cual va a ser Hacer allá O sea, hay un spot No sé si se alcanza a ver Donde se ve mi dedo Es pasar todo de manual La subida, volver a bajar de manual Seguir de manual Hasta allá, hasta allá, hasta allá Y acabar de 180 Así que si lo hago Pues hay que hacer que este video pase de 3.000 manita arriba Que sobrepase la cantidad de 10.000 Yo sé que lo pueden lograr Así que pues vamos a empezar No importa los intentos que se hagan No sé si me voy a salir a la primera Pero digo que sí sale Así que vamos a empezar Ok, vamos a iniciar con esto Va Espero me salga la primera Va a estar bien c***o si me sale la primera No creo que me salga la primera Pero bueno, va Ah sí, vamos a estar bien c***o si me sale la primera Y ya está bien c***o si me sale la primera No creo que sí, va a estar bien c***o si me sale la primera Mira, cumplan con el trato. Amigos, no sé qué me pasó, en la última toma que se grabó con el drone, se alcanzó a preciar que hice un 360, estoy grabando muy abajo, y no sé qué pasó, pero creo que me es guince el pie, no lo puedo mover, me duele, me duele, lo que voy a hacer ahorita es irme de aquí, porque no sé qué me haya pasado, pero me duele, y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, ya me voy de este parque, algo lesionado, pero estuvo chido, así que pues ya nada, ya sabes, suscríbete si eres nuevo aquí en el canal, activa la campanita, comenta aquí abajo qué te parecieron las tomas, si se ve la calidad o no, yo digo que sí, creo que va a ser una calidad muy chida para los videos de hoy en adelante, y pues ya nada, ya sabes, comenta aquí abajo cualquier cosa, el comentario más chido es lo que voy a empezar a hacer, el comentario más chido, que yo diga, ah ok, este comentario me agradó, lo voy a poner fijado, o sea, te voy a fijar ahí, voy a estar viendo todos los comentarios, si veo que tu comentario me agradó, te voy a poner en fijado, así va a ser en todos mis videos, para que comentes de hoy en adelante, así que pues ya nada amigos, espero que os haya gustado y pues nos vemos en otro video.